Hace 12 años iniciamos la lucha por el cambio en Veracruz. Denunciamos la corrupción brutal de Javier Herrera y Javier Duarte y la complicidad de sus gobiernos con la delincuencia organizada. Señalamos que Veracruz iba camino al desastre, que millones de veracruzanos sufrirían las consecuencias de la deshonestidad, de los abusos y el desorden, de la ruptura del orden jurídico, del capricho, de la frivolidad y de la indolencia. Nos enfrentamos a un régimen terriblemente corrupto y hemos pagado altos costos por ello. El más duro, el más doloroso y grave fue el atentado contra la vida de Miguel Mijo, agredido por la delincuencia organizada, dirigida desde el propio Palacio de Gobierno. Vimos entonces que combatieron un régimen corrupto, entregado a la delincuencia, ponían en riesgo nuestras propias vidas. No era un asunto menor. Lo reflexionamos y, a pesar de las preocupaciones familiares, decidimos continuar en la lucha. No faltaron ofrecimientos de pactos o acuerdos, de complicidades, de bonanza económica inmediata o de posiciones políticas. Pero jamás, nunca, y me siento muy orgulloso de ello, bajaron siquiera la intensidad de las denuncias y señalamientos. Ahí están los registros históricos de la conducta de mis hijos y la mía en estos 12 genios. La voz de los lunes se escuchó en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión, denunciando una y otra vez el atraco que se cometía en contra de los veracruzanos con la complacencia de muchos. Una y mil veces. Señalamos también que la delincuencia se había apoderado de las estructuras de gobierno y penetraba peligrosamente nuestro entorno social. Pagamos las consecuencias de haber retado y derrotado al régimen. Nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Reitero, pagamos las consecuencias de haber retado y derrotado al régimen. Nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. El 5 de junio millones de veracruzanos dijeron ya no más y decidieron sacar del gobierno a quienes provocaron el desastre que hoy vivimos. Ganamos las elecciones para el gobernador del Estado y una mayoría relativa de diputados en el Congreso. Pensamos que vendría una etapa de transición ordenada que enviara a Veracruz y a México un mensaje de civilidad y apego a la ley. Pero sucedió todo lo contrario. Continuó el saqueo de las parcas públicas. La delincuencia recibió carta abierta para delinquir sin freno. El régimen corrupto se mostró en estos últimos meses en toda su dimensión. Violó todas las normas legales y de ética pública. Exhibió toda su miseria moral. Pero también el régimen quiso y quiere violentar la voluntad democrática de los veracruzanos que decidieron por el cambio. Quieren impedir que tome posesión como gobernador del Estado de Veracruz. Tratarán de evitar que asuma el cargo porque el régimen sabe que he llegado a la médula de la corrupción. No quieren que llegue a gobernador porque saben que tengo información que se invadirá a México y que a partir de que tome posesión del cargo tendré los instrumentos para profundizar un más en el conocimiento del destino final de los recursos robados a los veracruzanos. Intentaron impedir que tomara posesión del cargo pidiendo que se anulara la elección hoy resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Han presentado un sinfín de denuncias y la seguirán presentando. Han volcado sobre nosotros todo el poder y nos hemos defendido con valor y con determinación. Sé que viviremos 48 días de alto riesgo en todos los órdenes pero tomaré posesión como gobernador del Estado de Veracruz y desde ahí haré todo lo posible para que los veracruzanos vivan mejor, para que la situación cambie. Para eso fui electo. Javier Duarte se va con las bolsas llenas y deja un Veracruz incendiado. Le vaciaré las bolsas para devolver a los veracruzanos corrobados y apagaré el incendio para recuperar la paz y la tranquilidad. Duarte se va para defender sus intereses personales y los de su banda. Nada que aplaudirle. Por el contrario, mucho que demandarle. El primero de diciembre desde el Congreso del Estado enviaré un mensaje de cambio a todos los veracruzanos hábilos de salir de la brutal crisis que enfrentamos. Un mensaje de aliento, de optimismo, pleno de energía positiva para enfrentar una realidad agobiante que hoy nos afecta a todos. Ahí daría a conocer también datos sobre la realidad de la corrupción en Veracruz que al igual que la humedad penetró por todas partes. Haré justicia como lo exige el pueblo de Veracruz. A todas las veracruzanas y veracruzanos les digo hoy desde aquí que nos esperan mejores tiempos, que Veracruz será un lugar seguro para vivir, que la corrupción será desterrada de raíz, que lucharemos con todos para que las familias más pobres tengan lo necesario para vivir con dignidad, que los derechos humanos y las libertades ciudadanas serán plenamente respetados, que las mujeres, los jóvenes y todas las familias dejarán de vivir con miedo. Les pido que confíen en su gobernador, voy a cumplir, tomaré posesión del cargo, no tengan duda, soy hombre de valor y de valores y sé que tengo el apoyo de millones de veracruzanos, Veracruz merece un mejor destino, construiremos juntos una sociedad justa y segura, nos sentiremos cada día más orgullosos de ser veracruzanos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Javier Duarte tiene que debatir por los agentes del Ministerio Público Federales y Estatales, no por el gobernador de la ciudad. Aplausos. Aplausos. ¿Quién es el gobernador? ¿Quién es? ¿El gobierno de Estado? El régimen corrupto. Peña Nieto. El régimen corrupto. Aplausos. Aplausos. ¿En qué pasa eso de que están tratando de impedir que lleguen? ¿En qué lo basa? ¿Ha pasado algo? ¿En qué pasa eso de que quieren impedir que lleguen? O sea, esa situación, ¿en qué lo basa usted? Lo basa en todos los elementos que ya he señalado y quisieron que se anotara la elección. Han presentado múltiples denuncias en mi contra. Hemos recibido todo tipo de agravios durante estos cinco meses. Evidentemente existe esa voluntad. Pero no lo van a lograr. Voy a tomar posesión del cargo el primero de diciembre. Y vamos a cambiar de la cruz. ¡Bravo! ¿A usted presentó 48 días? ¿Quién suplica a mi departamento? ¿Quién suplica a mi departamento? No lo sé. Esperaría que no fuera alguien de la misma banda. Veracruz requiere un cambio de fondo. Hay muchas veracruzanos y veracruzanos que merecen asumir esta responsabilidad. Yo espero que el Congreso del Estado actúe, aunque sea por una sola vez, en estos tres años, y me refiero a la mayoría privista, con honestidad frente a los veracruzanos, y propongan para sustituir a Duarte, a una mujer o a un hombre honorable que los hay por millones en Veracruz, y no miembros de su banda. Opino que Ramírez Marín es un cobarde. Fuimos compañeros de Cámara de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y jamás subió a la tribuna de la Cámara a hacer algún señalamiento muy pronto. Hoy, que estoy fuera de la Cámara de Diputados, constantemente, a través de los micrófonos, se expresa en contra miembros. Yo invito a Ramírez Marín a que si tiene algún elemento sustantivo, me llame a la tribuna de la Cámara de Diputados, regreso aunque sea por un día, y debato con él en la tribuna. Y ahí le llevaré, entre otras cosas, los recibos de lo que cobraba el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Enrique Jackson, dos millones de pesos mensuales, por asesorar a Javier Duarte en cómo robarse el dinero de los veracruzanos. Lo haré con mucho gusto, señorita Ramírez Marín. No sean cobardos. Oye, gobernador, ¿cuál es el encasador? ¿Por la cuestión de que Duarte pierde el cuero? ¿Cómo queda su situación? No, Duarte no pierde el cuero. Esta es una mentira que quieren hacer valer. Duarte no pierde el cuero. Hay tesis de la Suprema Corte en el sentido de que la licencia para un cargo de elección popular no hace que el funcionario pierda el cuero, no supece el cuero, pero no propicia que el funcionario pierda el cuero. Duarte sigue teniendo el cuero y para ser procesado necesitaría ser desaforado en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión y en el caso de delitos del cuero local, del cuero común, por el Congreso del Estado. No pierde el cuero. De acuerdo a la comunicación, usted manifestaba en la rueda de medios anterior que habría un avión que puede estar esperando a Duarte. ¿En medio de esa licencia habría un gran riesgo de fuga? Un riesgo de fuga siempre estará presente, pero el modo que ha habido es más pequeño. Yo estoy totalmente seguro de que difícilmente Duarte podrá darse a la fuga y si se da la fuga habrá manera siempre de localizarlo. Señor, comenta que tiene elementos que se invadran a los países sobre algunas cuestiones de Duarte. ¿Por qué esperarse hasta diciembre para darlas a conocer y sobre qué se trata si se pudiera adelantar? No voy a adelantar por una razón muy simple, porque estratégicamente desde el punto de vista jurídico, lo que conviene es hacerlo a partir de que sea gobernador del Estado y tenga facultades jurídicas para actuar. Lo tengo aquí, efectivamente, casi cinco meses me he dedicado, con empeño, con dedicación, con un enorme esfuerzo a desentrañar toda esta red enorme en producción y he logrado entregarla hasta lo más profundo. Llegué, como lo dije hace unos minutos, hasta la médula de la producción. Aquí en esta memoria, aquí en esta memoria, y hay tres ejemplares más de la misma, que contienen elementos que van a cindrar al país a partir del primero de diciembre. Evidentemente, están seguros, están protegidos, los tienen personas de absoluta confianza y están en bóvedas donde será imposible que alguien se apodere de ello. El primero de diciembre, México se cimbrará cuando vea conocer lo que tenemos de información acerca de la promoción de drogas. Y hasta dónde llegó la promoción de Javier Dópez. La información la tuve trabajando, investigando, cruzando datos, haciendo uso de mi experiencia en esta materia, a través de contactos, a través de muchos viajes a México y a otros lugares, de tal manera que acopiamos una cantidad de información total que será sustantiva para proceder en el mes de diciembre a hacer lo que ya señalé. ¿Existe el viento del nuevo atentado de esta información? Miren, ya les dije que en esta información hay tres ejemplares más que están en las mejores maneras. No hay ningún problema. Y a mí los riesgos de atentados y amenazas me tienen absolutamente sin cuidado. Soy un hombre de valor, soy un hombre que sabe a lo que se enfrenta, soy un hombre que sabía cuando me enfrenté a la corrupción todo lo que se venía encima, y hemos corrido absolutamente todos los riesgos. Soy un hombre que cree también en la trascendencia. Si algo me pasa, hay un cuerpo de Veracruz que se ha levantado, que el 5 de junio dijo ya basta, y que no permitirá de ninguna manera que este régimen corrupto continúe. La verdad es que preguntarle a él. Él lo que dijo es que renuncia o pide licencia para defenderse, es decir, abandona a Veracruz para privilegiar su defensa. Este es un tema que lo califica totalmente. Abandona a Veracruz en momentos en que Veracruz está incendiado para dedicarte a defenderse, sus intereses personales y los de su banda. No, lo que yo he dicho siempre es que debe intervenir el gobierno federal para mantener la seguridad de Veracruz, nombrar mancos, hoy lo vuelvo a reiterar, ayer se anunció que en el Estado de México el gobierno federal intervenía con más de 3.000 elementos de fuerzas federales para restablecer el orden y la seguridad. Yo he reiterado una y otra vez la urgencia de que el gobierno federal tome el control de la seguridad pública en Veracruz. Esto lo dije una y otra vez. Y he reiterado también que Javier Duarte debe y va a comparecer ante la justicia. Gobernador, sobre el tema de lo que dijo a la mañana Barca de Ochoa de que prácticamente responsabilizó a sus secretarios de las secretariedades que existen sobre las empresas fantasma y demás, ¿hay alguna probabilidad de que empiece una desbandada justamente de las secretarías y cómo prevén ustedes enfrentarse a ello para que también se halla responsabilidad? Me parece un acto de cobardía realmente decir que la responsabilidad es de los secretarios y señalar que él no sabía que se estaban desviando miles de millones de pesos. Yo quiero recordarle a todos que de acuerdo a nuestra constitución el poder ejecutivo se deposita en una sola persona que es el gobernador del Estado de Veracruz y que todos los demás son sus colaboradores. Es decir, la responsabilidad del ejecutivo recae en una persona. No puede esa persona decir que no sabía lo que estaba pasando en el gobierno porque también ahí hay un delito por omisión o por complicidad. Y se trata no de tres pesos. Y se trata no de denuncias de Miguel Ángel Llunes nada más. Se trata de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública de solo tres años, 2011, 12 y 13 en los cuales se desviaron 35 mil millones de pesos de recursos públicos federales y respecto a las cuentas referidas hay 53 denuncias penales. Pero recientemente el órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz dio a conocer que en un solo año se robaron 14 mil millones de pesos en 2015. Esa es la magnitud del daño. Realmente lo que hemos visto esta mañana, la defensa que hemos visto esta mañana es propia de un individuo o que no tiene vergüenza o que vive una realidad distinta a la que todos los veracruzanos vivimos. Escobardo, Escobardo, sigue defendiéndose a través de ataques y lo renda usted en esta entrevista a el lunes a asistir a este programa. Hay alguien que levanta con el Ministerio Público, yo soy el gobernador de ley. Gobernador, cuando dice usted que tuvo que pagar el precio de enfrentar a la revolución exactamente a qué se refiere el dinero. Ya me refería a estos gran grisinos de anuncio de la vicepresidenta de todos estos años. Denuncia, difamación, pero lo más grave, como lo señalé, es un ataque contra el mundo a los mil millones. ¿Esta licencia no es por un impacto o no es por un impacto? ¿Esta licencia no es por un impacto para defender al Guadalajara? Habría que preguntar lo único cierto es que ha tenido licencia que se va, que deja un Veracruz incendiado y saqueado esa es la realidad y que tendremos que enfrentar este reto enorme de los Veracruzados a partir del primero del tiempo ¿A ver si es un interés señores? ¿A mí me parece que es un interés de la campaña de todos los años? Todo lo que venga estamos preparados para ir anímica, mental, física en todos los aspectos ¿Un aspecto importante es lo económico? ¿Un aspecto importante para el éxito de la administración de la economía? ¿Aprendo pláticas por la Secretaría de Hacienda? ¿Qué desprende mi habilidad para un rescate de la Federación de Veracruz urgente? Hemos tenido conversaciones con los Secretarios de Hacienda y muy recientemente con el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y funcionarios de la misma Secretaría de la Secretaría de Ingresos para plantear que Veracruz requiere no sólo un trato justo en el presupuesto de 2017 sino que requiere plantearse también el déficit que trae hacia atrás Veracruz un déficit social que tiene que ver con falta de medicamentos con falta de infraestructura educativa con falta de infraestructura carretera un déficit en materia de salud es decir no podemos ver solamente 2017 tenemos que ver cómo se resuelve el problema de lo que ha pasado en Veracruz en estos años derivado de la brutal corrupción si se hubieran invertido en Veracruz esos 35 mil millones de fondos federales y esos 15 mil millones de fondos estatales de un solo año otra realidad estaríamos viviendo en este estado en este estado